Diga, ¿tiene pareja? Sí. No. Ya tiene. Ándale. Tiene novio. Y no se encela el novio. No, pues respeta mi trabajo. Respeta lo que hago. Es muy aparte de lo que soy a lo que soy. No es tóxico. Sí. Sí, pero hasta cierto punto no. No es como que esto, no. Y nada más la anda checando. Es tatuador, me tatuó esto. ¿Qué le tatuó? Ay, un drago. Y en la... Y en la pierna. ¿Pero qué dice la pierna? Dice Vanessa. Es el nombre de mi hermana. Ah. O sea, se tatuó el nombre de su hermana. Sí, tengo una hermana menor. Bueno, tengo dos hermanas, pero ella es mi favorita. Ah. Se va a enojar la otra, ¿eh? No, también la quiero por igual, pero... Y es que usted las cuida, las dos, ¿no? Sí, tengo tres hermanos. Bueno, cuatro. O sea, usted ve por ellos. Y por su familia. Sí, los saqué de trabajar a mis papás desde hace unos años. Eso, muy bien. No. O sea, papi, vente a la casa tú. Sí, se la pasan de quechados todo el día. ¡Ándale! ¿Y no le ha comprado carros a sus papás? Sí, ya tienen. Y casa también, gracias a Dios. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien, bien! Tanta bucasa, pero este año me la compró. ¡Ándale! Es una hija responsable. Oye, ¿y el camionetón gris? No, ya lo cambié. ¡Oh! Ya trae otro, Chavis. ¿Ahora cuál trae? ¿Ahora cuál trae? Una Silverado. ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra! ¡Qué perra! Yo dejé de usar truzas porque no podía cambiarlas. ¡Ay, chavis! Yo quiero hacer mi olicha. ¡Vis! Olicha. ¿Hacemos uno juntas? ¡Ay, juelas! Digo, lo del toro fue todo un mundo. Ahí está, nos vamos a arrumar. ¿Por qué fue un mundo del toro? Porque en todas las redes lo traían, en TikTok y todo. Que lo divinita que yo, pues ahí nos traían. Pues si ya estuvieran... ¿Me hubiera subido yo al toro? ¡Ya, chavis! ¡Apréndele algo! ¿Ya me hubieras divorciado? Uno OnlyFans juntas. ¡Ándale! Piénsalo. ¡Oh! Nos vamos a mitades, nos vamos a mitades. Oiga, ¿y cuánto paga el suscriptor para meterse a su página? 16 dólares. 16 dólares mensuales. Sí, mensuales. Y en uno ya tiene mil y mil qué? Como mil quinientos. ¡Ay, chavis! No, sí, deja, chavis. Te mase que le voy a asistir. Señores, yo quise abrir un OnlyFans. ¿Qué tal lo que está, señor chavis? Pero pensaron que era, que vendía carnitas. Foto de los pies. ¿Y cuál ha sido la imagen que más le ha vendido? No, pues no sé, muchas. Todas, todas me vendían. ¿Y en TikTok sí está usted metiendo? Fuertes, sí, también. Ya voy a llegar a dos millones en TikTok. ¡Dos millones en TikTok! O sea, hay mucho enfermo. Pues tengo muchas mujeres también, ¿no? ¡No! No todo es hombre. Yo la sigo, chavis. Yo también, chavis. Yo la admiro mucho. Yo la admiro. Por el cuerpo. Power. Ahí estoy bien. Cargar. Está hermosa. Y la que soporte. Pero, ¿cuáles son sus medidas? Ay, no sé. Es que subí de peso, subí cinco kilos. Y ya ni se... Ay, se ve muy bien. Subió cinco kilos. ¿No habrá cargado una bolsa? Comí de todo. ¿Una bolsa del mandado? ¿Una R? Comí de todo y pues sí me dio rebote, yo digo. Pero pues sí, se va a volver a cuidar. Ya va a ser nutrióloga. Ah, sí, ya. ¿Y ya sabe preparar algo o no? No, apenas voy entrando. Entré el lunes. Ah, no. Sí, tengo poquito. Bueno, pues mis felicitaciones. Gracias, gracias. Porque es una chica emprendedora que ha sabido usar sus recursos para ayudar a la familia. Claro. Principalmente a la familia que le importa. Eso, ustedes... Es de casa. Sí, de hecho, ni salgo. Tengo como tres meses sin ir a un antro. Si me invitan, yo ojalá. Ah, bueno. No me diga. No, pues es que hacía de ser el tóxico el novio. ¿A tú te vas al antro y...? ¿Y hace cuánto lo conoce? Hace como cuatro meses. Ay, estás enamorada. ¿Y ya la trae toda pintorrasiada? Pues lo voy a aprovechar. Tatuajes gratis. Digo, los puedo pagar, pero pues si son gratis, mucho mejor. ¿Y a poco piensa tatuarse ya todo el cuerpo? Los brazos. ¿Todo el brazo? El cuerpo no, las piernas no. O sea, ya está ahí. Sí, nada más los brazos tal vez. ¿Qué faltan? Los brazos. Y ya. Y ya. ¿Acá atrás de la oreja no se ha puesto nada? Sí, no. Ah, sí. A ver, ¿puede mostrarlo? Vean, lo que está ahí acá. Ya la tatuó y el novio canceló su cristioma OnlyFans. Es que yo tenía otro tatuador antes de conocerlo y pues ya ando con él y obviamente se pone celoso si voy con otro. Claro, es que además le sale de grapa. Ándale eso. ¿Para qué se gasta una ranilla? Digo, que puede pagarlo, ¿verdad? Y se compró una Silverado. Sí. ¿Y la otra qué marca era? Era una Ram, pero no sé qué año. Pero era nuevecita, tenía clima. Sí. Oiga, ¿y le bajaba el vidrio así con una perilla? No, no, automático. De hecho, ya la quiero vender también. Es que me aburro de volar de los carros. Pero quiero comprarme mi casa primero. Ah, sí. Es lo importante porque pues en carro no voy a vivir. ¿Y por dónde quiere vivir? No sé, San Pedro, Santiago. Ay, humildemente. Oiga, ¿y ningún futbolista le ha escrito, le ha mandado mensajitos? Pues sí, de todo, artistas, futbolistas, de todo. Artistas. Ay, ¿cómo qué artistas le han mandado mensajitos? Sin comentarios. Chavis. Es que eso no se dice, Chavis. Ya tuve un problema hace mucho tiempo por eso. Porque quemé a alguien, un artista, y me quitaron mis redes sociales. Con un reguetonero, ¿no? Sí. Ya tú sabes. Pero mejor así lo dejamos.